Muy buen día. El día de hoy presentaremos el examen de programación web. Abrimos nuestro navegador y podemos encontrarnos con el login de iniciar sesión. Tenemos un campo de correo electrónico y un campo de contraseña. Aquí podemos ver un correo que se llama no existe, en el cual nos valida si el usuario existe o no. Básicamente checa que el usuario esté registrado en la base de datos. Ahora vamos a poner un usuario existente pero con una contraseña incorrecta. Y de igual forma nos muestra que la contraseña es incorrecta. Colocamos la contraseña correcta y accedemos. Y aquí nos puede mostrar nuestros exámenes. Vemos que nos da la bienvenida con el nombre del usuario, el nombre del examen, el número de aciertos y las acciones que en este caso sería responder. Ahora pasamos a cerrar sesión. Vamos a iniciar con la cuenta jose-cj, que es nuestra cuenta administradora. Y pues ya estamos en el lado del admin. Ahí podemos ver en la URL que es barra admin. Abrimos una ventana en incógnito y nos vamos a intentar meter al admin sin loggearnos. Y como podemos ver, en automático nos envía al login PHP, ya que como no estamos loggeados, no podemos acceder a admin. Ahora vemos el nombre de los exámenes y algunas secciones. Pasamos a registrar alumnos. En el cual ya hemos registrado algunos alumnos anteriormente. Y nos muestra ahí sus datos. Pasamos a registrar alumno. Y bueno, pues en este caso vamos a aprender el nombre de Gustavo, el apellido Paterno Maximiliano. Y pues el apellido Materno Spec, junto con su usuario Spec. Ahora su correo ponemos spec arroba gmx.es y una contraseña super secreta. Damos clic en guardar. Y ahora nos manda un mensaje de alumno registrado correctamente. Y vemos que todos los datos que metimos son exactos. Vamos a editar un campo, por ejemplo, el apellido Paterno. Ahí vemos que están nuestros datos en la base de datos que se está enviando en tiempo real. Regresamos. Y ahora creamos un examen. Nos pide primero que asignemos el nombre al examen. En este caso, programación web. Y ahora vamos a redactar las preguntas. Como podemos ver, tenemos la facilidad de colocar nuestras opciones. Y elegir cuál es la opción correcta de cada pregunta. En este caso, es la B. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es PHP. Y nuevamente seleccionamos las opciones que están ligadas a un inciso A, B y C. Continuamos llenando el formulario. El cual va a aparecer a cada uno de los alumnos que estén registrados. El cual va a aparecer a cada uno de los alumnos que están ligadas a un inciso A, B y C. Una vez terminamos de configurar las preguntas, damos clic sobre guardar. Y de esa forma se ha guardado exitosamente nuestro examen titulado programación web. Ahora vamos a hacer uno más rápido, que es como de prueba. Ahora vamos a hacer uno más rápido. Nuevamente guardamos el examen y confirmamos que se ha guardado exitosamente. Ahora damos clic sobre eliminar, nos pregunta si estamos seguros de eliminarlo y aceptamos. De esa forma el examen ha sido borrado exitosamente. Vamos a cerrar sesión y disponernos a resolver un examen con otro usuario. Una vez que estamos dentro con el usuario Edgar, nos aparece la parte de mis exámenes y nos da la opción de responder. Dependiendo qué examen queramos responder, pues elegiremos la opción. E iniciamos. Nos dice la pregunta y las opciones y simplemente vamos escogiendo la respuesta que consideremos correcta. Terminamos el examen para finalizar. Y nos muestra el número de acertos que tuvimos. En este caso, como soy un genio, 5 de 5. Ahora vamos a hacer el caso hipotético que respondemos todo mal o al menos algunas mal. Terminamos el examen. Y nos pone aciertos 2 de 5. O he reprobado. Pues básicamente nuestra base de datos también nos muestra el número de aciertos del usuario junto el ID del examen. Esta tabla relaciona básicamente otras dos tablas. Por último, cerramos sesión. Gracias. 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 Gracias.